¡Vamos, Cobra! Se irá Angie, Kina, Kina y Angie Le faltan tan poco, Dios mío ¡Vamos, Cobra! Allí está buscando la clasificación Kina mal partida Y Angie Arizaga Corta Kina mal partida ¡Vamos, Cobra! Se apura a Kina Le falta muy poquito Se le atraca el serrucho Angie Arizaga Kina mal partida Sigue serruchando Ahí está Angie Arizaga Se atraca el serrucho También a Kina La ansiedad la mata Aquí están definiendo El último jugo La que pierde Se irá De esta pretensión De estar en la gran final Para ser la mejor guerrera Dos leonas en la lucha La leona saca la garra Aquí va Angie Aquí va Kina Aquí va Kina Aquí va Angie No termina el juego Por Dios Kina mal partida Acomoda el serrucho Allí también Kina Mal partida Angie Está fuera de la competencia Para ser la mejor guerrera Lideró De principio a fin La tabla Mr. G Yohana Le faltó Nada Kina mal partida Entonces Pasa O continúa Disputando El título De Mejor guerrera La temporada Junto a Melissa Loza Y a Callaza Qué bravo Qué bravo Qué bravo Estuvo esto Pero realmente Quiero aplaudir A mis cobras Callaza y Melissa Porque En tiempo récord Cortaron ese tronco Qué fuerte Vamos chicas Vamos con todo Meli Vamos con todo Callaza Solo queda Kina Por los leones Bien En este juego Una se va Una ya no podría vestir La camiseta De la mejor guerrera Así que vamos a darle Con todo No solo eso Yohana En este juego Sabremos Quienes son las dos Que disputarán El título De mejor guerrera De la temporada La que pierda Sobra No está más Mister G Empezamos Atentas Tres Dos Uno Va Concentrate Kina Vamos Meli Vamos Callaza Vamos Dale Kina Las dos primeras Estarán disputando El título De la mejor guerrera Regla básica La están cumpliendo Las tres Pasar uno por uno El cubo Dale, 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 dale Una de ellas Vamos chicas Le dirá adiós Al título De la mejor guerrera El primer cubo Para las tres Vamos Kina Vamos con todo Chicas Vamos mis cobras Y Cachanza Vamos mis cobras Vamos Con todo Con todo Melisa Saca una pequeña ventaja Cachanza Segunda Tercera Kina Vamos Cobra Kina sorpresivamente Está en tercera Tiene Melisa Cachanza en el segundo lugar Tercera Kina Malpartida Va Melisa Vamos Meli Vamos Meli Vamos Melisa Loza Vamos Va por la cinta Va Melisa Le espera Para las tuerquitas Ya está Cachanza Vamos Melisa Lozadrante Vamos Kina Concéptate Luego está Cachanza Y en tercer lugar Kina Malpartida Vamos Diosa Concéptate Con las tuerquitas No pares Kina Concéptate Melisa Luego está Cachanza Y Kina Malpartida La segunda tuerquita Para Melisa Sin escucho Acá Terminando este juego Sabremos quienes Disputarán el título En la mejor guerrera De la temporada Así es Segunda tuerca Para Cachanza Que pasaba delante Cachanza Adelante Luego está Melisa Y viene Kina Malpartida Está casi todo Muy parejo Reviniste De Chi por Dios Cachanza Y su tercera tuerquita Adelante Vamos Meli Luego Melisa Tercer lugar Para Kina Malpartida Cachanza Vamos Meli Y la cuarta tuerquita Va Cachanza Melisa En el segundo lugar Ya Meli Kina tercera Cachanza Para destapar el cubo Va Cachanza En fuerte La cadena Va a desacagar Cachanza Melisa Y Kina Cachanza Adelante Luego está Melisa Kina Malpartida En el tercer lugar Va a destapar Melisa Iba a empezar a ganar Cachanza Adelante Melisa En el segundo lugar Quina tercera Cachanza Melisa Quina Cachanza No pares Melisa Melisa Quina Cachanza En el tercer lugar No pares Melisa Quina también viene con todo Que final Dios mío Cachanza Melisa Quina Malpartida Con coras Una lona Le da con todo Quina Le da con todo Melisa Le da con todo Cachanza Falta muy poquito Quina Malpartida Y Melisa Quina 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 Y Melisa Diosa Quina Y Melisa Diosa Se van a enfrentar Una cobra Y una leona Quina Y Melisa Diosa Se enfrentan Por el título De la guerrera De temporada Una leona Y una cobra Solo una de ellas Podrá Lucir sobre su pecho Esta medalla Que tengo en mis manos Esta medalla Que significa La gloria Premio al esfuerzo Melisa O Quina Quina O Melisa Una de ellas Verá reflejada Todo su esfuerzo Verá reflejado Todo su esfuerzo Con este título Vamos a ver El circuito Que tenemos En exteriores Por favor Que bárbaro Ya está todo preparado Un ratito por favor Un ratito por favor Nos vamos a ir Un corte Las chicas van a respirar Van a respirar Y nos vamos a ir A ver Quina es la mejor guerrera Quina o Melisa Una de ellas Mr. G Ya venimos Esto es Guerra No se diga más En segundos Quina mal partida Se enfrenta Melisa Loza Melisa Loza Se enfrenta Quina mal partida Por el título De la mejor guerrera De temporada Melisa Tenía cero puntos Ahora está disputando El título Quina como siempre Siempre ahí Luchadora Por gusto No es la campeona Mundial de box Y antes de ver esto Quina mal partida Tuvo las siguientes palabras He estado acá suficiente tiempo Para merecerme el título De la mejor guerrera Hoy día es mi oportunidad Y no la voy a desaprovechar El título se quedará conmigo Y voy a guerrear Hasta el final Quina es luchadora Quina es campeona del mundo Quina no es cualquier rival Por eso Melisa Loza Tuvo las siguientes palabras Yo no solo soy una guerrera Sino la mejor guerrera Vengo demostrándolo Temporada tras temporada Incluso Fui una de las mejores guerreras En una temporada Y esta vez No va a ser la excepción Vengo a ganar Se acabaron las palabras Mister G No hay tiempo para más Vamos con todo Con la cuenta Tres Dos Ahí está Y ahí está Y ahí está cayendo Palgo Brinda el mejor servicio de grúas y transporte. Llámalos al 998166439 o visita su página web www.redegrubasitransporte.com ¡Salió Kina, Vicente! ¡Salió Kina! Por favor, despejen la zona. Los guerreros tienen que dejar libertad para que puedan acceder nuestras dos finalistas. Rafael, Hugo, Nicola. Por favor, hay que limpiar el espacio. ¡Va, Melisa! ¡Ahí va! Despeje, Guerrero, la zona, por favor. Solamente el capitán. Solo el capitán, solo el capitán, solo Patricio, solo Nicola, vamos. Aquí está Melisa, no se va adelante. ¡Vamos, Diosa! ¡Sala Kina mal partida! ¡Saca eso, Diosa, saca eso! ¡Rompe, destruye, Diosa! Tiene que pasar, Melisa. Ha hecho un modificio adelante. ¡Qué bárbaro! Y ahí va Melisa Loza. Pasando por la primera jaula. Pesaresi, retrocede Pesaresi. Pesaresi, solo Patricio. Y ahora viene Kina mal partida. Va pasando Kina mal partida. Adelante esta Melisa. La Diosa empieza a avanzar. Y es muy difícil este circuito, mucha dificultad. Tienen que sacar la tierra para poder pasar. Toneradas, tío. Aquí viene Melisa Loza. Y aparece Kina mal partida. Está igualado prácticamente el juego. ¡Pasaron las dos a la vez! ¡Pesaresi, sal de ahí por última vez! Va para la segunda jaula. Solamente capitales. Melisa y Kina prácticamente iguales. Una de ellas será la mejor guerrera de la temporada. Y se acerca la gran final. Una de ellas va a aportar a sus equipos. Ahí está Melisa. Y Kina mal partida. Iguales. ¡Qué bárbaro! ¡Qué circuito! Aquí hay que dosificar. Tremendamente. No, y se viene mucho más, mister. Y ese es el inicio. ¡Qué bárbaro! Y mañana sabremos quién es el mejor guerrero de la temporada. Y así está el circuito de la chica. Aquí va Kina mal partida para la segunda puerta. ¿Cómo estará el circuito de los chicos mañana? Ha tomado a la delantera Kina mal partida, pero viene Melisa. La Diosa es la Diosa. Aquí viene Melisa Loza. Ahí está Kina mal partida pegando a Pantano. Dios mío, qué esfuerzo de las dos. Las dos se lo merecen. Melisa también. Y recién estamos en el 12% del circuito, Matías. Así es, Mr. King. Usted lo ha dicho. Es nada lo que estamos viendo ahorita. Ahí van rompiendo. Melisa. Y Kina mal partida. Saca la tierra. Kina mal partida. Melisa rompe con todo. Kina mal partida y entró. Va a entrar Melisa. Ablandando el camino. Saca la tierra, Melisa. Kina ya está adentro. Va a entrar Melisa. Y entraron las dos. Ya están las dos adentro, Mr. King. Qué bárbaro. Los capitales sobre la jaula. Los dos apoyando. Dando instrucciones. Kina mal partida y Melisa rosa. Qué increíble este circuito. Un adelanto de la gran final de esto en guerra. Qué increíble este circuito, sinceramente, Mr. King. Imagino la tensión de Cobras y Leones en sus casas. Qué bárbaro. Patricio pide agua. Patricio le pide agua a Kina. Ahí está Kina con todo. Pero qué final la que estamos viendo, Dios mío. Qué bárbaro. Patricio le saca el sudor a Kina. Todos piden agua. Qué increíble lo que estamos viendo. Kina mal partida. Kina tratando de abrir la puerta de la tercera jaula. Qué increíble. Ahí va Kina mal partida. Melisa se quedó en la jaula dos. Kina rompe la segunda puerta de la tercera jaula. Adelante, Kina. Qué bárbaro lo que estamos viendo, Mr. King. Pero con Paul y con la Porchela. Porque no sale de la segunda jaula. Feliz Alonso. Allí va Kina mal partida.